Padre Dios, gracias por tu palabra preciosa y te rogamos ahora que nos envíes un espíritu de revelación revelanos tu verdad Señor ábrenos los ojos y que fluya aquí una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y que tu palabra produzca los frutos en nosotros Señor por lo cual es enviada en el nombre bendito de Jesús Amén y Amén entonces debido a que queremos prepararnos como iglesia uno de los pasajes bíblicos que es figura de la iglesia que se va con el Señor es este pasaje de Proverbios 31 donde se nos habla de la mujer virtuosa ¿de qué nos habla? esa mujer virtuosa es la iglesia que se casa con el Señor entonces cuando usted lee la mujer virtuosa no sólo saca consejos para las mujeres cristianas sino que también es figura de cómo debe ser la iglesia del Señor pero esa iglesia que se casa con Cristo ¿se comprende? ya hemos estado mirando varios versículos de la mujer virtuosa y ahora quisiera que veamos el verso 14 hoy hablamos un poquito en el servicio anterior sobre este pasaje pero me quedó algo que quisiera compartir ahora dice ahí que esa mujer virtuosa, esa iglesia es como nave de mercader que trae su pan de lejos ya hemos dado una interpretación de esto en el culto anterior pero ahora me gustaría que leamos el mismo pasaje pero en la versión PDT que es palabra de Dios para todos y mire que interesante como dice esta traducción es como un barco de un lugar lejano que de todas partes trae provisiones a la casa la mujer virtuosa trae de todos lados provisiones para la casa lo voy a decir otra vez la mujer virtuosa a entender la iglesia que se va con el Señor trae provisiones de todos lados para la casa entonces si nosotros queremos ser esa iglesia que agrada al Señor tenemos que aprender a ser gente que tiene carga por la casa de Dios en este caso nosotros somos parte de la casa MSN y estar dispuestos a traer provisiones para la casa ah hermano cuando ando por ahí paseando y veo algo que puede ser una oportunidad o puede ser un bien que alguien descartó pero podría servir para la obra de Dios mire si usted es una clase de cristianos que piensa solo en usted en sus cosas ya lo último se acuerda de la obra de Dios déjeme decirle no estás calificando para ser la mujer virtuosa pero si somos una iglesia virtuosa entonces seremos gente que cuando ve oportunidades cuando ve cosas en cualquier parte en lo primero que piensa es en la casa de Dios claro también piensa en su casa en sus cosas pero es una iglesia que comprende que si yo me ocupo de la casa de Dios Dios se ocupará de mi casa que si yo soy generoso con la casa de Dios Dios será generoso con mi casa que si yo me ocupo de los hijos de Dios entonces Dios se ocupará de mis hijos amén mire yo como pastor y varón si yo me encargo y me ocupo y me preocupo por la esposa de Jesús yo estoy tranquilo de que Jesús se ocupa de mi esposa y así como yo me dedico a cuidar a la iglesia a cuidarle la esposa a Cristo sé que Cristo cuida de mi esposa cuando yo por ahí no estoy ¿cuántos dicen amén? entonces ese es el corazón que tiene la iglesia representada en la mujer virtuosa de todos lados trae provisiones siempre está pensando ¿qué puedo donar? ¿qué puedo regalar? ¿qué puedo hacer? ¿qué podemos aportar? pero que en la casa de Dios no falten recursos que haya provisiones en este mes de septiembre estuvimos invitando a los hermanos a que entre todos nos animemos a juntar una ofrenda especial tenemos el proyecto de la plataforma virtual queremos llegarle al mundo a través de internet y entonces hay gente que por ahí escucha esa convocatoria para dar y bueno la escuchó sabe pero no se preocupa no se esfuerza como decimos acá en criollo ni se calienta ¿no? pasa está pero hay otros que dicen yo quiero dar ese proyecto viene de Dios es una visión del Señor yo quiero ser parte y se ocupa y se preocupa para traer provisiones de hecho hay hermanos que se me acercaron me dijeron podremos también donar cosas no solamente el dinero sino cosas ¿qué necesitan? por ahí necesita un micrófono y yo puedo donar o un plasma como monitor o alguna cámara o hay hermanos que me dijeron yo podría poner mi tarjeta se necesitan algo para la radio para el estudio poder sacarlo y yo me encargo después de pagarlo en cuotas pero mire ese corazón de gente dispuesta ¿no? a traer provisiones para la casa es lo que nos muestra la Biblia que hace la mujer virtuosa es característica de esa iglesia que se casa con el Señor así que hoy le invito a usted a chequearse ¿cómo es su corazón? piensa usted en la casa de Dios ¿sabe lo que me pasa a mí? y no sé si a alguno de ustedes le pasará por cualquier lugar que yo ande no importa dónde a veces paso por un lugar y veo un local lindo y digo que lindo para una iglesia todo el tiempo me pasa eso cuando entramos a lugares donde hay bazar o cosas de adorno así con mi esposa nos ocurre igual lo primero que miramos es que lindo quedaría esto en la iglesia que lindo esto allá en la obra de tal lugar siempre porque es como que Dios ya puso ese corazón ¿cuántos quieren tener ese corazón? usted hoy pídale al Señor Señor yo quiero ser esa mujer virtuosa yo quiero irme contigo cuando vengas a buscar a tu iglesia entonces una de las cosas es esto dice es como un barco que de todas partes trae provisiones a la casa que lindo hermano que usted hoy sea un barco que viene con recursos para bendecir habla de barco algo grande decirle al que tenés al lado vos sos una gran bendición hermano un barco vio que nosotros a veces para elogiar a alguien le decimos maestro campeón bueno ahora bíblicamente dígale barco barco de bendiciones un buque de beneficios que lindo ¿cuántos dicen amén? que lindo mire si cada uno de nosotros fuera así un barco de bendiciones para la casa pone a disposición recursos pone a disposición tiempo talentos dones que tiene pero hermano los barcos a veces no llegan no hace como se dice cuando no atracan pasan de largo nomás hay que encallarlos ¿no? Codieron al que tenía al lado decirle este es un lindo puerto hermano para venir un puerto seguro ¿amén? venga con sus barcos traiga las bendiciones siembren las cosas del señor eso hace la iglesia de cristo ¿cuántos dicen amén? amén sigamos al siguiente pasaje el verso 15 vamos a leer la versión la biblia de las américas que más nos muestra la biblia de la mujer virtuosa dice también se levanta cuando aún es de noche es decir al amanecer bien temprano se levanta tan temprano que todavía no salió el sol antes que salga el sol ya ella está levantada si esto tuviéramos que enseñarlo literal a las hermanas está complicado ¿no? ¿a cuántas hermanas les gusta dormir? tremendo en general la mayoría de las mujeres es una de las cosas que más le gusta en la vida dormir algunas mujeres si sumaran las horas que duermen por día van a hacer las cuentas y la mitad de la vida se la pasaron durmiendo vivieron 50 años 25 durmieron pero bueno lo disfruta está bien está bien pero se ve que sí se ve que esta mujer se acostaba temprano para levantarse temprano capaz que esta mujer también dormía bastante pero se acostaba tempranito cosa de antes que salga el sol ya estaba ahí lista para empezar un día de bendición bueno eso es lo que cuenta la palabra dice se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellos sin ir por el lado de lo literal si debiéramos considerar que varias veces en la biblia se nos relaciona el buscar a dios el comenzar un día de victoria con el levantarse temprano por ejemplo dice un pasaje temprano yo te buscaré de madrugada me presentaré delante de ti ahí el salmo 5 se acuerda dios dios mío eres tú de madrugada te buscaré escucha ojo a mis palabras considera mi sentir a la voz de mi clamor atiende mi dios porque delante de ti me presentaré y así muchas veces vas a encontrar en la biblia que una de las prioridades por eso habla de lo primero en el día por eso habla de temprano de madrugada una de las prioridades de todos nosotros debe ser buscar al señor y anticiparnos quiero hoy hacer hincapié en eso más que ir a lo literal hacer hincapié en este valor o principio de anticiparnos todavía es de noche todavía no empezó el día y ella ya está determinando la bendición para su día ¿está oyendo? entonces una iglesia virtuosa que se va a casar con el señor es una iglesia que practica esto de anticiparse no es reactiva es decir que reacciona cuando las cosas ya están hechas se despierta ya cuando le sonó la bocina del micro para llevar a los chicos al colegio uy me quedé dormida y ya arrancó mal no es reactiva la iglesia sino que es proactiva antes que las cosas sucedan ya está ahí anticipándose organizándose haciendo provocando desarrollando que difícil predicar esta noche porque en este aspecto a veces tenemos que luchar aún contra nuestras costumbres aún puede con nuestra cultura nuestra forma de vida de muchos años por eso le digo no no estoy yendo a lo literal pero si quiero que usted vea el principio espiritual de esto la importancia de ser proactivos de anticiparnos todavía no salió el sol y yo ya estoy determinando la bendición de este día ayúdame al que tenés al lado decile una iglesia virtuosa se anticipa dígamelo a mí un siervo virtuoso se anticipa yo digo amén amén por eso yo trato de venir con una palabra que anticipa que le dice la iglesia lo que viene por ejemplo Cristo viene si yo me pongo a predicar de que Cristo viene Cristo viene y ya estamos en la tribulación como medio tarde llegué entonces usted también como iglesia tiene que entender que es un valor importante en el reino anticiparse el que se queda dormido el que está padeando y reacciona recién cuando tiene el fuego encima no es una actitud que agrada al Señor anticipate antes que salga el sol ya está ella levantada organizando su casa hermano antes que te vengan a buscar con el juez y un fiscal ordenate organizate arregla las cosas ¿estás oyendo? a veces nosotros actuamos mal en ese sentido no nos anticipamos y recién reaccionamos cuando ya tenemos el agua por el cuello anticipate todos sabemos que los veranos en enero nos vamos a la costa y tenés que estar porque es algo que Dios puso en nuestras manos una bandera que tenemos que ir a ondear a la costa el primer año el segundo año está bien si uno dice hasta lo último no sabía si venía y arañando llegué pero ya después de tiempo que sabemos que hay que hacerlo anticipese ya esté mirando por lo que viene yo no sé usted pero yo ya estoy pensando en las cosas que Dios nos va a dar este año que viene nos quedan solo octubre noviembre y diciembre entramos hermano a la etapa una de las más bravas del año usted lo sabe ¿verdad? sacudimientos espirituales que influyen a mucha gente llega octubre noviembre diciembre y algunos hermanos empiezan a actuar como si el diablo los hubiera tomado empiezan a estar distraídos en las cosas de Dios fríos y aparte de eso el movimiento espiritual que hay en el mundo con todo lo que generan las fiestas satánicas y paganas muchas veces se los llevan puesto y llega esta época del año y algunos empiezan a aflojar en la fe hermano es horrible estar pensando cuando llega esta época mirar alrededor y decir bueno ve que hermano se va a ir este año no puede ser así tenemos que empezar a pensar bueno ¿cuántas almas van a venir ahora en el nombre del Señor? pero usted ya sabe de qué se trata los momentos del año usted ya sabe cómo es cerrar un año y empezar otro entonces anticipese ¿está oyendo? no espere a que llegue diciembre para ver y qué hacemos ahora con la fiesta pagana esta del arbolito y habrá culto vamos a orar usted ya sabe lo que vamos a hacer ya sabe lo que Dios quiere anticipese ¿está oyendo? anticípele a sus parientes vaya preparándolos para que respeten su fe y su posición en Cristo anticipese amén en el trabajo lo mismo usted tiene que ver cómo viene la cosa anticipese sea mejor antes de tiempo que cuando llega el problema viene el encargado y dice uy pasó tal cosa y no sé qué vamos a hacer y usted viene y dice yo ya había previsto y preparé esto 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 tome acá está que bueno eso eso los ojos de los jefes lo admiran y lo valoran mucho vamos diga conmigo una iglesia virtuosa se anticipa amén cultive su matrimonio mejorelo no esperes a que tu mujer tiene el bolso hecho y ahí recién ¿dónde hay flores? ¿dónde hay flores? anticipate hermano es horrible ¿viste? cuando te traen flores yo voy a decir ahora me traen flores anticipate antes que llegue el mal tiempo como José guarda en tus graneros mire déjeme decir algo que puede ser mal interpretado alguno lo puede tomar mal bueno qué sé yo ¿cómo se diría en griego? ¿qué me importa? se diría en griego no me importa pero uno mira las cosas que pasan lo que ha sucedido en México por ejemplo fue terrible ahí en un whatsapp que tengo de pastores me llegó un audio de un pastor contando que fueron días bravísimos los que vivieron y dentro del sufrimiento que tuvieron está el hecho de que por varios días no tuvieron luz ni ningún servicio ni agua y no había dónde comprar víveres y que eso fue bastante bravo ¿no estaría bueno anticiparse? pensar no quiero que nos toque no estoy anhelando que pase aquí pero si pasara aquí en este país también algo que tendría que requerir que la luz sea cortada los servicios no anden no haya agua no haya donde ir a comprar por unos días supongamos cinco días una semana no sería bueno que usted tenga una reserva en su casa de cosas por sí hay una emergencia ya le digo alguno lo puede malinterpretar decir hay un pastor que está preparando a la gente para el apocalipsis no, no, no no, no sin irnos al extremo no hablo un poco de criterio hablo de aprender aún de dolores o experiencias negativas ajenas yo pensaba cuando escuchaba a este pastor ¿será que este pastor tenía en su casa guardado aunque sea harina arroz agua entonces te llega una situación donde por cinco días por una semana no podía ir a comprar ¿tenés una reservita ahí? ¿no estaría bueno eso? bueno, piénsele usted uno puede decir ah, pero si yo hago eso es como que estoy esperando una catástrofe no, no la estamos esperando pero en México tampoco la esperaba y puede suceder entonces hablo del concepto del valor de anticiparse diga conmigo la mujer virtuosa se anticipa mire todavía no salió el sol todavía es de noche y ella ya está determinando la bendición de su día amén hay codiablo al que tenés al lado decirle aprendé a estar dos pasos adelante ánterba mientras otros duermen yo estoy ganando almas mientras otros duermen yo ya estuve en la presencia del padre mientras otros duermen yo ya me bajé una revelación de parte de Dios por su gracia y su misericordia mientras otros duermen yo ya planifiqué lo que va a pasar al cerrar este año y lo que va a venir al comenzar el próximo mientras otros duermen yo ya estoy trabajando eso es la mujer virtuosa hay iglesias que quieren bendición que quieren gloria pero se la pasan durmiendo hermanita mujer virtuosa despertate ay es que me encanta dormir va vea ahí la bueno codiablo el que tenía al lado decirle despertate iglesia despertate se levanta cuando aún es de noche y que hace da alimento a los de su casa quiere decir que el anticipar el estar temprano ya de pie el estar dos pasos adelante garantiza el alimento de la casa garantiza que va a haber que no va a faltar porque hay una persona diligente hay una iglesia diligente ¿me oye? hay una iglesia que prevé que va siempre pasos adelante que no es reactiva sino que es proactiva yo quiero recibir esa bendición ¿cuántos quieren una iglesia así? amén y dice y tarea a sus doncellas déjeme mostrárselo en la versión TLA que es traducción lenguaje actual mire como dice el mismo pasaje se levanta muy temprano da de comer a sus hijos y asigna y asigna tareas a sus sirvientas pregunto en la casa de Dios ¿hay hijos? amén pregunto en la casa de Dios ¿hay servidores? amén mire lo que dice ese pasaje a los hijos comida a los sirvientes tareas todos nosotros somos hijos y también somos siervos entonces ¿qué tiene que haber en la iglesia? comida pero también tiene que haber tareas asignadas te pregunto ¿estás comiendo bien? déjame decirte que si no te congregas como hay que congregarse estás comiendo poquito usted podría comer o subsistir comiendo una vez por semana o una vez cada 15 días tienes que asegurarte de estar comiendo bien y una iglesia hermano una iglesia mujer virtuosa es como una mujer de esas guapas en las casas que se ocupan de sus hijos que lo mira estás comiendo comete esta verdura comete esta fruta no me gusta la fruta come que hace bien pero la manzana no me gusta la cáscara y ella se ocupa de rayarle cuando es chico ¿verdad? si ya es grandote peludo ya no pero pero una madre mire hermano una madre aunque su hijo tenga 30 y pico siempre está ahí comiste estás bien estás preocupada por el alimento porque entiende que el alimento es vital en la iglesia nos ocupamos de eso usted mira que los hermanos estén todos bien comidos no será que hay hermanos que a veces no llegan no se congregan y usted no le preocupa se da cuenta que un hermano así no va a crecer pero no le preocupa ahí tiene que cambiar la iglesia ah no eso que lo haga el pastor pero ¿dónde dice en la biblia que solo el pastor tiene que hacer eso? por otro lado aplicando criterio ¿no? sentido común puede una sola persona encargarse de todo no para eso está la iglesia vos tenés a tu hermano ahí a la mano hay gente que vos conoces y sabes que no se están congregando o por ahí los ves que se congregan pero en la hora de la palabra no están recibiendo que curioso que cuando llega el momento de la palabra si titi le agarra entra y sale entra y sale hermano en la hora de la palabra usted debería no moverse estar ahí recibiendo si te está costando recibir tienes que pedir ayuda y si la iglesia es mujer virtuosa tiene que mirar a los hermanos que no están recibiendo y decir che este no está comiendo toda mamá sabe que cuando un chico no está comiendo algo anda mal entonces la mujer virtuosa se ocupa de eso que le llegue la palabra a la gente en Belville tenemos gente que abrió su casa que está dispuesta ahí a que se empiece una obra bueno todavía no tenemos alguien para dejar allá todavía nos faltan algunas cosas para establecer bueno por lo menos que le llegue la comida que le llegue la palabra por eso es la visión esta que yo les digo de la plataforma virtual por internet hermano porque hay mucha gente por ahí no puede llegar hasta acá por la distancia pero tiene que comer y si nosotros somos una iglesia virtuosa vamos a ofrendar vamos a sembrar para que esa plataforma virtual funcione y que la comida llegue calentita rica todos los días a los hogares de los que necesitan de Dios dice amén a los hijos comida pero también a los que somos siervos tareas asignadas estás en alguna tarea de la iglesia has recibido con gozo la asignación que te dieron en la obra de Dios o eres de los que trata de zafar de que no lo asignen en nada de no comprometerse con nada tiene que usted entender que es un privilegio servir al Señor y si me asignaron una tarea yo no puedo 10 minutos antes poner en Whatsapp ay no voy se me compli porque no haces que se le complique a lo otro no se me complicó porque tenía que ir a buscar no se que cosa bueno que se le complique a eso que tenías que ir a buscar pero a la iglesia no le falle siempre pierde la iglesia porque siempre pierde la iglesia preguntémonos eso mire usted no llega tarde a su trabajo porque si no pierde presentismo usted no llega tarde al colegio porque si no le ponen media falta pierde una asistencia ¿me sigue? usted no llega tarde al consultorio del médico porque pierde el turno pero porque llegamos tarde a la iglesia y pensamos que no perdemos nada se da cuenta que hay cosas que nos han asignado por ejemplo el hacerle culto al Señor y es una tarea que debemos hacer hermano con gozo con disposición en las cosas básicas y mínimas como llegar puntual como estar ahí es más estar antes y ver si se necesita algo los que quieren servir a Dios y tal vez sienten en su corazón anhelos de obispado anhelos de estar en el altar deberías llegar antes ganate el lugar yo me crié como hijo de pastor pero busqué mi lugar yo era chico y ya había gente sirviendo y yo quería estar ahí me acuerdo lo primero que empecé a tocar fue la batería y ya había bateristas en la iglesia pero yo siempre llegaba temprano y ya me sentaba ahí al lado de la batería y la miraba tocaba el platillo así con el dedo la miraba con cariño y estaba esperando en cuanto se cae el otro ahí no estaba esperando que se caiga o que le pase nada pero yo estaba preparado y por ahí un día no llegaba o un día le pasó algo ahí estaba yo ya así así mirando contento y los otros mirando che no llega el baterista que hacemos y yo preparado porque quiero servir al Señor seguramente que no lo hacía muy bien al principio pero fui aprendiendo después en otras cuestiones y así con el Señor aún para servirle como ¿se acuerda que el Señor un día dijo ay ¿a quién enviaremos? ¿quién irá por nosotros? y el profeta Isaías estaba venme aquí Señor acá acá estoy yo ya estaba calentando ¿verdad? yo quiero servirte Señor ¿cuántos dicen amén? ayúdame el que tenés al lado decirle no le huyas a las tareas hermano a veces uno no va a ser gerente general de una empresa de una a veces uno empieza limpiando pisos no le huyas a la tarea asignada pero el tema es que ya estás adentro siempre me acuerdo de lo que contaba Palito Ortega él entró a Canal 13 como artista como cantante no vendiendo café pero ya estaba adentro entonces hermano entra en la obra del Señor aunque sea haciendo café pero que la tarea que te asigne sea sea un privilegio para ti una bendición y decir Señor esto es lo que más anhelo servirte como José José había nacido para ser gobernador pero empezó limpiando los pisos de Potifar pero hermano cuando alguien nació para servir al Rey cuando alguien nació para estar ahí en el palacio hasta la forma en que pone el trapo y el palo para limpiar es una forma diferente yo le invito hermano como siervo de Dios dice ahí ¿no? como sirvientes del Señor esté ahí anhelando que me asignen una tarea acá estoy ¿pa' qué soy bueno? mande mensajes pastor ¿pa' qué soy bueno? a veces la gente anda buscando el celular o el mail donde pueda encontrar al pastor para pedirle cosas pedirle oración pedirle un consejo qué lindo sería que se peleen para decir acá me ofrezco acá estoy el Señor acá estoy pastor ¿pa' qué soy bueno? mire tal hora ya estoy libre y estar dispuesto a la tarea que lo asignen ¿amén? bueno ya se fueron los amenes pasaron las 10 y 10 de la noche y los amenes ya se volvieron a casa bueno nosotros también nos vamos en un ratito pero solo déjeme mostrarle el siguiente versículo para ir terminando aunque espero que en su corazón reciba esta palabra ¿sabe por qué espero que reciba esto? porque si usted no está dispuesto a servir a mí no me perjudica porque siempre hay alguien dispuesto y la obra de Dios se hace igual pero el que lo perjudica es a usted si usted no se pone a disposición para servir usted no va a ser la iglesia que se va con Cristo ¿entiende hermano? entonces es mi anhelo que usted lo reciba esto para bendición suya y de su casa que usted llegue a ser esa mujer virtuosa ¿cuántos dicen amén? mire el verso 16 otra vez la Biblia de las Américas mire que lindo interesante dice la mujer virtuosa evalúa un campo y lo compra con sus ganancias planta una viña lealo conmigo otra vez evalúa un campo y lo compra ella no sale a comprar cualquier cosa no lo evalúa se fija si conviene no conviene se fija el precio se fija que utilidad le puede dar evalúa un campo y que hace y lo compra con sus ganancias planta una viña bueno esto nos habla de una mujer que sabe administrar la iglesia debe saber administrar pero déjeme ir también por otros caminos en la interpretación de esto y recordarles que la Biblia también muchas veces cuando habla de campo está dando una figura de otras cosas por ejemplo en una ocasión Jesús habló del campo en una parábola y luego él explicó y dijo el campo es el mundo ¿está oyendo? entonces teniendo en cuenta eso dice acá evalúa un campo y lo compra está hablando una manera de interpretarlo ¿verdad? de evaluar terreno de evaluar hermano en este tiempo que Cristo viene pronto evaluar este campo que es el mundo ver cuáles naciones cuáles ciudades qué territorios nosotros podíamos llegar con el evangelio de Cristo en este campo que es el mundo y entender que para lograr esto va a haber que pagar un precio por eso dice lo compra y sigue diciendo con sus ganancias planta una viña usted sabe que la viña es figura de varias cosas en la Biblia y una de ellas es figura de la obra de Dios una iglesia tipo mujer virtuosa es una iglesia que evalúa el mundo examina el mundo y donde ve una oportunidad va y planta viña planta la obra del Señor hermanos en este año pudimos ir a otras partes del mundo y llevar la bandera del Jesucristo y aún extender la cobertura que el Señor nos permite dar a aquellos que pueden ser bendecidos con ella y en este año que no fue el mejor año a nivel económico acá en nuestro país por primera vez pisamos otro continente y pudimos compartir con hermanos de Uganda en África gloria a Dios por eso pero no nos podemos quedar con una experiencia la iglesia virtuosa evalúa el campo el mundo y está dispuesto a pagar el precio para plantar una viña será que de esta iglesia podemos ser esa mujer virtuosa podrán salir pastores y ser plantados en algún lugar del mundo estarás dispuesto hermano a dar de tu vida de tu tiempo a animarte a lanzarte a la aventura de creerle a Dios y pagar el precio con tal de plantar una viña me llama la atención dice con sus ganancias planta una viña ¿qué hace la iglesia hoy cuando tiene una ganancia? ¿planta una viña o se lo gasta para sí mismo? que el Señor nos ayude a poder entrar a otro nivel espiritual y poder creerle a Dios para grandes cosas y tener hermano la capacidad espiritual de discernir que la mejor inversión que puedes hacer en esta tierra es en la obra de Dios no hay otro terreno más fértil que la obra del Señor pero también déjeme mostrarle este pasaje en la versión Reina Valera 1960 y mire como dice la palabra la mujer virtuosa la iglesia que se va con el Señor considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos del fruto de sus manos de lo que produce con sus manos va invierte para que la obra de Dios se plante gloria a Dios habrá alguien aquí que diga pastor yo estoy dispuesto una semana por mes un viernes por mes a poner yo mi auto mi dinero pagar en la nasta me voy hasta Belville Córdoba y muero del fruto de sus manos paga el precio para plantar una viña interesante ¿no? pero en este en esta versión me llama la atención como dice al principio considera la mujer virtuosa considera la heredad ¿qué considera? me llamó la atención porque este año el Señor nos habló de que iba a ser un año y realmente lo ha cumplido el Señor y creo que lo va a terminar de cumplir en estos meses que quedan nos habló de poseer efectivamente nuestra heredad nuestra herencia y ahí dice que la mujer considera la heredad y la compra es decir paga el precio para tomar esa heredad paga el precio hermanos si queremos que Granbur sea llamada la capital de la fe hay un precio que hemos de pagar y por lo menos los martes hacemos el esfuerzo y ese esfuerzo es esa compra ese esfuerzo es pagar el precio creyéndole a Dios por una promesa ¿me sigue? pero entonces al hablar de heredad déjeme mostrarles estos pasajes rápidamente Levíticos capítulo 20 verso 24 seguimos en la versión Reina Valera Levítico 20 24 hablando de heredad mire como dice pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos yo digo amén y yo os la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos mire como dice ahí yo os la daré para que la poseáis por heredad yo os la daré para que la puedan poseer yo os la daré para que la puedan poseer es decir Dios ya nos dio diga conmigo Dios ya me lo dio pero usted tiene que comprar esa heredad es decir pagar el precio y acá cuál es pagar el precio poseerla poseerla nos habla de acción yo no voy a poseer una casa quedándome en donde estoy ahora ahí cruzado de brazos no tengo que ir tengo que tomarla tengo que cortar el pasto tengo que alambrarla tengo que arreglarla eso es poseerla me estaba oyendo se diga conmigo un precio que la iglesia paga para tomar la heredad es el precio de la acción hay al que tenés al lado decile si no actuas no vas a poseer y yo te pido señor danos tal cosa y yo te pido señor danos tal otra bueno no solo ores actúa actúa hay un himno viejo que decía trabajar y orar orar y trabajar diga conmigo la oración y la acción cuántos reciben esta palabra hay una heredad para ti y la mujer virtuosa paga el precio por esa heredad según este pasaje cuál es ese precio la acción de poseerla cruzaditos de brazo no va a funcionar hay que actuar hermano miren lo que dice Deuteronomio 4.20 hablando de heredad dice la palabra de Dios pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día yo digo amén recuerden la mujer virtuosa compra la heredad paga el precio por esa heredad este pasaje dice que nosotros llegamos a ser heredad de Dios pero cuál fue el paso a dar cuál es el precio a pagar tenemos que salir de Egipto tenemos que valorar hermano la obra de Dios de sacarnos como dice ahí del horno de hierro donde estaban esclavizados el pueblo de Dios ahí en Egipto horno de hierro otros pasajes dicen el pozo ardiente porque era como como un hoyo donde había fuego para fundición y ahí se hacían herramientas y se hacían armas de hierro hachas por ejemplo las famosas hachas egipcias horno de hierro y ahí estaban en ese fuego oprimidos esclavizados pero vino la mano poderosa de Dios y lo sacó el tema es que a veces algunos volvemos a Egipto pareciera que nos gusta estar ahí en el pozo ardiente en el horno de fuego pareciera que preferimos a veces la opresión de Egipto entonces uno de los precios que debe pagar la iglesia para tomar su heredad la mujer virtuosa es renunciar a Egipto hermano nunca más vuelvo a la esclavitud a veces parece más cómodo ser esclavo porque poseer y ser dueño requiere responsabilidad ahora yo me voy a levantar temprano ahora yo tengo que producir mis campos trabajar mi territorio hacer que la cosa funcione en cambio de esclavo no tenía que preocuparme de nada me traían la comida pero amado hermano Dios ha decidido que tú seas heredero de grandes bendiciones te pido por favor te ruego no te quedes en la comodidad la comodidad esclaviza animate a ponerte a trabajar para cosas grandes en el Señor estás oyendo que no tengo tiempo yo le pido a Dios porque yo quiero tener hacete el tiempo paga el precio hacetelo vos al tiempo Dios ya nos regaló 24 horas todos los días no va a haber 25 ni 26 son 24 organizate es el precio que vos tenés que pagar y si no volvés a a dejar que tu tiempo tu vida quede ahí en Egipto todo entregado al mundo y para Dios dos ratitos nada más un ratito en la semana no puede ser así anímate hermano a pagar el precio lo que pasa que tengo que trabajar tengo que trabajar ahí está Faraón en el pozo de hierro ahí te está la tigiana animate a creerle a Dios anímate a decir no este día lo voy a apartar para el Señor y si el jefe te dice no pero mira viniendo este día ganas más yo sé que si se lo adico a Dios Dios me va a proveer Dios me va a bendecir amén mira Dios no te va a traer la heredad hasta el pozo de hierro Dios no te va a traer la heredad hasta Egipto tienes que salir de Egipto tienes que romper esclavitudes de tu vida es el precio que pagamos mira este otro pasaje Josué 1.6 ah como me gusta la palabra hermano porque la palabra nos abre el camino a la vida abundante Josué 1.6 dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos entonces dice esfuérzate y sé valiente usted quiere como iglesia tomar la heredad la mujer virtuosa dice que pagó un precio por la heredad aquí se nos muestra cuál es ese precio a pagar esforzarse y ser valiente diga conmigo sin esfuerzo no hay éxito usted espera que el éxito venga le golpeé la puerta de su casa y ni así ¿no? alguno ni aunque el éxito le golpeé la puerta estaba adentro y dice pasá vos sabía de ese santiagueño que estaba abajo de la higuera así con la con la boca abierta y el otro le dice ¿qué estás haciendo? viste que hablan así estoy esperando que caiga un higo justo arriba de mi boca y así oras che y en un momento tuvo suerte el tipo pa se desprende un higo y cae ahí justo en la boca pero no lo come y el otro le dice ¿y ahora qué estás haciendo? esperando que caiga otro que lo empuje ay hermano decí conmigo sin esfuerzo no hay victoria ahí dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás esta heredad cuántos lo creen y lo celebran en victoria aleluya sí señor mira salmo 16 6 salmo 16 6 estamos hablando que la mujer virtuosa la iglesia que se va con el señor paga el precio por la heredad iglesia aténdeme por favor hay una herencia tremenda que Dios ya preparó para ti pero tenés que pagar el precio y mira como dice este pasaje las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado déjeme hablarle de esto que está diciendo este pasaje muchas veces escucho a la gente hablar mal de las cosas que Dios le dio y esta familia es una porquería y esta casa es una basura y esta iglesia no tiene amor y esto de venir los Marta a Granbur ya me tiene cansado y siempre chillando y quejándose de lo que Dios le ha dado pero aquí el salmista nos enseña que no debemos actuar así sino que debemos declarar las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos las cuerdas se usaban para delimitar un terreno entonces él decía este terreno que me dieron esto que Dios me dio es deleitoso y es hermosa la heredad que me ha tocado iglesia si querés poseer la heredad lo primero que tenés que hacer es pisar esa heredad y decir que lindo que hermoso que maravilloso gracias señor por esto cuando llega los martes a Granbur levanta las manos gracias señor por Granbur gracias por Delviso gracias por Villarrafo señor aunque a veces el diablo te quiere hacer enojar y decir cosas feas esto no va esto no funciona esto lo peor no 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 hermosa la heredad que me ha tocado cuando yo comencé a hacer cultos acá por este sector nos juntamos éramos ocho personas contándome a mí a mi esposa y a Larita le digo la verdad que a veces lloraba no por la presencia de Dios sino porque sentía que era un desastre pero un día aprendí a declarar hermosa la heredad que me ha tocado hermosa la heredad que me ha tocado y hermano uno empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen ese es el precio que debe pagar la iglesia ¿cuántos están dispuestos a eso? levanta tu mano y decí conmigo gracias Señor por la familia que me diste por este matrimonio por los hijos por el trabajo por esta iglesia es hermosa la heredad que me ha tocado ¿cuántos lo bendicen con aplausos de alegría? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! y por último para finalizar Mateo 5.5 le voy a pedir a los músicos que me ayuden a ministrar para finalizar esta santa cena hermosa ¿disfrutó esta santa cena? último versículo léalo conmigo dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad recuerde que la mujer virtuosa paga un precio por la heredad y aquí se nos habla de los mansos recibirán esa heredad entonces un precio que debemos pagar como iglesia de Cristo es llegar a ser mansos amén decirle al que tenés al lado Dios te quiere mansito mansito hermano mansito yo que a veces hay gente que no entra a una casa y dice no porque ahí está el perro y el dueño dice no pasa nada es mansito y uno entra medio con miedo y se te acerca y uno empieza padre santo ¿será que existe San Roque señor? ustedes se ríen pero yo le tengo miedo a los perros y a veces dije estará en la Biblia San Roque lo buscado le pido a Dios había un un muchacho que fue a buscar una carretilla a lo del vecino pero no quería entrar porque había un Rottweiler y el vecino le dice pasa que no hace nada no, no, no dice átelo no hace nada pasa a agarrar la carretilla no, no átelo por favor porque no hace nada bueno el pibe para no quedar como cobarde entra agarra la carretilla y el Rottweiler viste que son pero viera el desastre que hizo le agarró lo tiró al piso al pibe un desastre se armó un lío en el vecindario cuando llegan los vecinos logran separar al perro el pibe ese viejo desgraciado era mundano te dije que antes al perro y me dijiste que no hace nada no, no, no yo no dije no hace nada yo dije no hace nada eso es para desligar responsabilidades bueno así así hermano como como da miedo como impide que se entre a una casa o que se tomen cosas porque hay peligros como un perro que es malo así también hermano hay impedimentos sígame por favor hay impedimentos hay bendiciones a las que no podemos entrar ni llegar cuando la iglesia todavía es ¡Bah! por más que busquemos la unción y la gloria y oremos si no cambiamos nuestro carácter si no dejamos que el Señor obre para ser mansos y humildes como el Señor entonces nos vamos a perder la heredad ¿está oyendo? la parte de la heredad son las almas ¿sí o no? a veces hay almas que llegan a una iglesia y los rottweiler de acache se encargan de echarlo por sus malas formas sus malos modos ayudame al que tenías al lado decirle Dios te quiere mansito hermano mansito mansito luego venís al culto te vas a sentar en una silla y te dice salga de esa silla que ahí estoy yo y vos podrías reaccionar decir este rottweiler yo soy pitbull ¿no? o decir ya el Señor obró en mí estoy mansito y le digo está bien hermana perdón no sabía que que era suyo el lugar perdón la amo en el Señor hermano la amo en el Señor y ella está a veces en algunas iglesias hay que ser como el domador el encantador de perro ay Dios mío no puede ser eso hermanos tenemos que ser mansos así dijo Jesús aprende de mí que soy manso y humilde sabe que una de las acepciones de la palabra manso es ser equilibrado equilibrado manso no es ser el tontito que todo el mundo le pega y él no reacciona no manso es ser equilibrado es tener la capacidad hermano de estar firme cuando alrededor se armó la hecatombe usted tranquilo como agua de tanque ¿sabe quién era así? Moisés dice la Biblia el hombre más manso de la tierra yo necesito esa bendición ¿sabe lo que es pastorear casi tres millones de cabezones? si a veces hermano con cien uno se vuelve loco no hablo por mí hablo por Josué pero aquel che pastoreando a un pueblo rebelde cabezón y a veces Dios venía enojado y dice déjame que los destruyo y armamos otro pueblo y Moisés dice si querés sacame a mí del libro de la vida pero ten piedad de tu pueblo wow manso necesitamos la iglesia eso hermano en vez de estar peleándonos entre nosotros encaprichado usted aprender a rendirse al Señor decir Señor si mi vida es tuya yo ya te entregué todo que voy a andar peleando bueno así termina esta Santa Cena de hoy con esta palabra ¿será que la recibe? le invito a cerrar sus ojos para orar aleluya pedile al Señor yo quiero ser esa mujer virtuosa Señor yo quiero ser esa iglesia yo quiero ser Señor aleluya yo lo necesito aleluya cámbiame Señor transformame ayúdame Señor aprovechando este último puntito de la prédica se anima a venir ante Dios y decirle cámbiame Señor toca mi carácter mi forma de ser Señor tengo que aprender Señor tengo que aprender quiero aprender Señor tómame y hazme de nuevo quiero parecerme a ti limpia mi vida con tu amor dame un nuevo corazón lléname de ti Señor una vez más tómame y hazme de nuevo quiero parecerme a ti limpia limpia mi vida con tu amor dame un nuevo corazón lléname de ti Señor yo quiero ser como tú tener tus gestos tener tu espíritu tener tu espíritu tener tu corazón que pueda ser igual a ti yo quiero ser como tú tener tus gestos tener tu espíritu tener tu corazón que pueda ser igual a ti que pueda ser que pueda ser como tú Navy llamada a ti han igual a ti que pueda ser y va a ti y t que pueda ser